¡Hola chicos! En el vídeo de hoy vamos a intentar hacer un World Record, es decir, el menor tiempo posible en el mapa de Super Water Park Y tengo que decir algo, es un vídeo que llevo mucho tiempo intentándolo, llevo muchísimos, muchísimos intentos, varios y varios días Pero no lo consigo, así que seguramente que lo voy a hacer a trozos para poder enseñaros lo que es para mí el mejor camino Y los mejores protis para conseguir eso, ¿no? Precisamente, llegar el primero a la meta y ser el mejor tiempo en este mapa de Super Water Park Así que, comencemos Bien, pues ya estamos aquí, vayamos poco a poco y voy a ir explicando pasito a pasito como creo yo que es ese mejor camino, ¿vale? En esta primera parte, lo primero que te aconsejaría es no utilizar la pelota Ya que es muy necesario hacer plancha en esa última bajadita, dijéramos, para coger el trampolín Y poder hacer ese protip de buuuu, hacer ese salto, ¿no? Es decir, simplemente nos dejamos deslizar, pillamos el trampolín y ¡pam! Vale, aquí dijéramos que lo mejor sería, yo creo, subirte a este muro y pasar a este lado ¿Vale? Hasta aquí es todo muy, muy sencillo Ahora aquí viene ya el protip, dijéramos, el protip más difícil Que seguramente no me salga, así que habrá un corte hasta que me salga, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es activar la pelota y saltar justamente entre... ¿Veis que hay aquí tres líneas? Pues exactamente en la primera línea, ¿vale? Esto es más o menos lo que yo he calculado, que es cuando siempre sale, ¿vale? Ahí lo tenemos, esta es buenísima Vale, pues este sería el protip más clave, dijéramos, pero es que hay más, ¿vale? Vale, llegados aquí ya os voy a explicar el siguiente protip Y algo que os tiene que quedar muy, muy claro Es que en todos los propulsores, con la pelota saltando exactamente al principio del propulsor Más o menos al principio, siempre saldremos disparados con una velocidad exageradísima, ¿vale? Así que vamos a por este y a ver qué tal me sale Siempre activamos la pelota un poquito antes, ¿vale? Es decir, vamos para aquí, activamos pelota y ¡pum! Saltamos y fijaos lo lejos que estoy llegando Prácticamente tocamos la lava, ¿vale? Esto sería otro, vamos con el siguiente Vale, me ha caído la... Y bueno, llegados a estos dos propulsores también se pueden buguear con la pelota Así que vamos a probarlo y vais a ver qué tan lejos se puede llegar, ¿vale? Llegamos pelota, ¡pum! ¡Pum! Fijaos que se llega lejísimo Ya estamos en la parte final de este nivel Y como podéis ver, tenemos delante tres propulsores Y como ya sabéis, propulsores más pelota igual a velocidad exagerada, ¿no? Así que vamos allá y simplemente activamos pelota Saltamos, saltamos, saltamos Y si además aquí al final utilizamos el baile Ya estamos completamente al final del nivel Y simplemente nos quedaría llegar a la meta, ¿no? Pero si además utilizamos la pelota aquí y volvemos a buguearlo Fijaos que se llega rapidísimo Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo Esta es la forma más rápida de llegar a la meta para mí En Super Water Park Si son pequeños consejitos Sobre todo con la pelota, evidentemente Si te ha gustado el vídeo Por favor, déjame un like Déjame por ahí un comentario Y lo que más te agradecería Es que lo compartieras con tus amigos, ¿vale? Compártelo que me ayudarías mucho a crecer en esta plataforma Y poco más Espero que... Haberte ayudado un poquito Y se me traba la lengua Pero que sepas que te quiero mucho Gracias por apoyarme Y como siempre digo ¡Chao, chao! ¡Chau!